Porque habrá un liderazgo diferente y al final las hojas de ruta, cuando vamos a la concreción, pese a la retórica que puede haber diferente, todos sabemos cómo se puede solucionar este conflicto entre Cataluña y el Estado, que es votando. Y votando en un referéndum en el que no tengamos miedo de que nos entre la Guardia Civil en las escuelas, no para protegernos, sino para detenernos. Entonces, y esto lo sabemos, y si miramos, bueno, no sé si han presentado ya el programa electoral, pero unos puntos, un extracto que ha presentado Junts per Cataluña, cuando habla de superioridad, dice que superioridad es un referéndum acordado con el Estado, pues es lo que estamos defendiendo desde Esquerra. Ahora Borrás habla de proclamación de independencia. Sí, sí, pero después cuando vamos al programa y lo que está escrito, las palabras se las lleva el viento. Pero cuando vamos a lo que está escrito, caray, resulta que esta propuesta no está tan alejada de lo que defendemos desde Esquerra Republicana. ¿Por qué? Porque sabemos que al final la sociedad catalana que quiere resolver este conflicto, esta controversia sobre la independencia de Cataluña, lo quiere resolver con un procedimiento acordado por todas las partes. Un procedimiento en que se base en la democracia, en que al final se pueda votar y decidir, y que podemos hacer un debate sobre si en este país le conviene la independencia o no le conviene. Yo, evidentemente, diciendo que sí, no es que le conviene, que es absolutamente necesaria, ¿no? Y no un debate sobre si se podrá votar o no. Entonces, al final, cuando vamos a la concreción, vemos que no hay tantas diferencias. Lo que es importante es el liderazgo. Y un liderazgo desde la Generalitat que no se dirija únicamente a los ciudadanos que son independentistas, sino que se dirija en todas y cadascuna de sus decisiones al conjunto de la ciudadanía de este país. Yo quiero ser presidente no solo para que se sientan representados en la presidencia de la Generalitat los ciudadanos independentistas, sino que se vean también representados todos, también los que no me voten.